Para llegar al final necesitas de un principio, nuestro primer paso, las bases más profundas. El camino que iniciamos es apenas el principio de un grandioso sueño. Tiempo de hacer historia. Somos pieza y parte. Creatividad e innovación. Transformar es parte de la vida. Reinventar es un proceso necesario para crecer. El futuro es de quien se lo imagina y lleva a la realidad sus sueños. Intenta. Era digital. Un gran salto. Evolución. No hay lugares remotos. Redes sociales. Un cambio radical en la forma de comunicarnos. En los medios de comunicación. Todo es ahora. La unión de comunidades comienza hoy en Twitter. Las manifestaciones en Madrid nos muestran la nueva forma de organización ciudadana. Los jóvenes son el motor del cambio. No esperemos más. No callemos más. Nuestros deseos y exigencias se centran en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información de los mexicanos. Exigimos hacer del acceso a Internet un derecho constitucional efectivo. Exigimos 10% del PIB en gasto educativo. Diversificar el movimiento y que no solamente sea un movimiento social. Hay que tomar en cuenta a los científicos, a los ingresados. Su poder de convocatoria es a través de las redes sociales. Una causa común expresada en 140 caracteres. Participar en la revolución comienza con un like, RT, hashtag, TT, subir un video, etc. Estar presente en la red es importante. Ser parte de la comunidad digital es indispensable. Cambiemos el mundo, cambiando verdaderamente México, porque la historia la escribimos todos.